Estamos muy pendientes de la reunión que el día 5 de noviembre van a tener las compañeras responsables del cabildeo y representantes de la campaña a nivel nacional con el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para tener novedades y dialogar respecto de la posibilidad de que se presente y se trate en este año 2020 el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Vemos que estamos llegando casi a finalización de las sesiones, aunque piensa que va a haber extraordinarias, y no se ha conocido aún ni el proyecto ni se ha planteado la posibilidad del inicio del tratamiento. Motivo por el cual mañana, miércoles 4 de noviembre, en todo el país vamos a hacer, todas las organizaciones que convoca la campaña, acciones y actividades. Nosotros teníamos ya planteado hacer una colocación de calcos en diferentes puntos de la ciudad, pero además le agregamos una sentada en el área frente a la municipalidad y hacia la plaza de la ciudad de Santa Rosa, y a partir de ahí, además de estar repartiendo la folletería, los proyectos de nuestro proyecto de ley, más los pañuelos y todo lo demás, iba a partir de esa sentada movilizarnos con bicicletas, caminando las personas que no puedan, o acompañando a aquellas que no puedan tampoco caminar, hacia la rotonda del Centro Cívico, ida y vuelta. Cinco entonces sería la reunión con Sergio Massa, una reunión que se ha postergado... Esa situación aumentó el estado de alerta de la campaña, que durante todo el año estuvimos a la expectativa de que llegase el proyecto de ley y se tratase. También las afirmaciones por parte de diferentes personas que el proyecto estaba listo, que ya iba a llegar, que se iba a presentar, y eso no ha sucedido. Surge y queremos expresar con fortaleza que consideramos que no puede seguir siendo postergado este derecho. Hubo un cabildeo con Maquiaira hace poco, puede ser. ¿Les ratificó su posición de que va a votar en contra del proyecto? Nos dijo que habían cambiado las circunstancias respecto del 2018, que este tiempo no había pasado en vano, que estuvo escuchando los diferentes argumentos en aquel momento y, por supuesto, recordemos que su posición no había sido adversa. De alguna manera, él sigue considerando que hay que profundizar la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, los métodos anticonceptivos, pero no acompaña por el momento la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo.